Natalia, elegí un chico ¿Eh? ¿Somos tigres? ¿Somos bellas lindas? Sí, sí, ¿sabes? No sé que estoy más asesando en este lugar Porque somos demasiado bellas Como para que te quede en este mundo Qué bellas somos lindas Sí, somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Tú sí que ves bellas lindas Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora ¿quién, quién ganará? Somos bellas Sí, 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 somos bellas Irresistibles Los hipnotizos con mi pelo largo Con mi perfume los hechizos sin hablar De mí no pueden escapar Porque la verdad es que no sé con cuál quedarme Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora ¿quién, quién ganarás? Ahora ¿quién, quién ganarás? Y peligrosamente bellas Y peligrosamente bellas Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Yo soy única en lo que haces con mi música Divas en acción Somos pura diversión Y somos pura diversión Irresistibles Irresistibles Inferibles Divertivas Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Irresistibles Inferibles Divertivas Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas ¡A ti lastima! No, a ti también. No, dale, vos no te vas a ningún lado.